Hola que tal, bueno hoy os he grabado de nuevo un vídeo de limpieza que hace un montón que no lo hacía porque ahora ya me cuesta mucho trabajo hacerlo porque realmente Carlos es el que se queda aquí en casa con las tareas del hogar y yo me voy para la tienda de momento, entonces bueno como me lo estáis pidiendo tanto he dedicado hoy el día a hacer un vídeo de la limpieza de mi habitación, he hecho muchas más cosas pero no me ha dado tiempo grabarlas, entonces si veréis durante el vídeo que comencé por la mañana pero hoy me tocaba cuidar de mi madre y eso, tuve que cortar el vídeo a la mitad y he terminado la limpieza de la habitación por la tarde por eso vais a ver un cambio de iluminación, por favor disculpadme, pero es que ha sido la única manera en que puedo grabarlo porque los domingos para mí ahora son complicadísimos para grabar si queréis ver como hago la limpieza el domingo de la habitación, quedaros que comenzamos bueno vamos a hacer la limpieza semanal de la habitación, está todo un poquito desordenado, el tocador lo primero voy a quitar toda la ropa de cama, vamos a ventilar, así que venga, vamos a empezar voy a dejar la cama así sin sábanas porque a mí lo que más me gusta hacer es dejar las ventanas abiertas que ventile todo muy bien voy a limpiar primero la habitación y lo último que voy a hacer es volver a poner la ropa de cama así que vamos con la limpieza de la habitación no sé si veis que por ahí tengo algunas manchas en la pared y el rodapié que está un poco sucio, entonces he preparado aquí un barreño con agua, bicarbonato y el vinagre acético y voy a limpiarlo todo con este cepillo y ahora con un paño mojado en agua y voilà, paredes y rodapié perfectamente limpios quería enseñaros este marco de fotos que he comprado en primar, he comprado dos, uno para cada mesita de noche y ya tengo en el pendrive metidas los archivos de las fotos, me ha costado 4 euros cada uno me hacéis un montón de preguntas sobre el tema de limpieza de cristales con el limpiador acético así que lo voy a volver a hacer para que lo veáis yo mezclo mitad limpiador acético, mitad agua, utilizo la valleta del aldi y no lo enjuago ni nada yo lo hago de la siguiente forma pongo el spray, le paso el paño seco, lo extiendo y ya está, no tenéis que hacer nada más los cristales quedan impecables sí que es muy importante, yo creo que eso lo sabéis todas es muy importante no limpiar los cristales cuando le está dando el sol, quedan impecables con otra valleta limpio la zona de la ventana ya están perfectos los cristales no sé si podéis apreciar como brillan, si es que parece que no hay ¡Más que sí! ¡Más que sí! ¡Más que sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si veis el humo, acabo de hacer una colada de esponjita. ¿Veis como tienen humo? La he lavado con agua y fire y la he metido dos minutos al microondas. Y este recipiente siempre lo tengo aquí con mis esponjas que me parece muy higiénico que estén todas ahí. Y nada, seguimos limpiando. Ahí junto con las esponjitas también tengo esta paletita que compré a 50 céntimos en primar. Que sirve para coger, es una espátula para coger las cremas o para meter en los botes que queda poca cantidad para aprovechar. Y también la he lavado y la voy a poner ahí en el mismo sitio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.